Pata de Dinosaurio En el nido de mamá Pata apareció un huevo grandote, raro, de color gris. Seguro es un huevo de cisne, dijo mamá Pata que conocía de memoria la historia del patito feo. Pero cuando se rompió el cascarón no apareció ni un cisne, ni un patito feo, ni un patito lindo igual a sus diez hijitos recién nacidos. Si no, un dinosaurio. Mamá Pata casi se desmaya al verlo, porque era verde, tenía escamas ásperas y dientes enormes y puntiagudos. Se quedó con el pico abierto por la sorpresa. Es que no tenía idea de qué clase de bicho era, porque no se mencionaba nada parecido en la historia del patito feo. Mire, no lo tome a mal, pero yo creo que acá hay un error. Le explicó mamá Pata que era realmente muy amable. El dinosaurio empezó a llorar. Enormes eran sus lágrimas, porque eran, claro, lágrimas de dinosaurio. Lloraba tanto que se formó un charquito a sus pies y los diez patitos aprovecharon para nadar ahí. A mamá Pata le dio no sé qué verlo llorar. Es que ella tenía buen corazón, no como la del cuento del patito feo. Y aunque el dinosaurio fuera un dinosaurio, también era un bebé y estaba perdido y solito. Y ella era una mamá, aunque fuera una mamá Pata. Bueno, 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 no se ponga así. Así, lo consoló mientras le daba una palmadita en el lomo con el ala derecha. ¡Qué deceno más! Y se llevó a los diez patitos y al dinosaurio al lago para la primera clase de natación. En realidad, solo tuvo que enseñarle a nadar al dinosaurio, porque los otros ya habían aprendido en el charquito de lágrimas. Nada de burlarse de él. Les advirtió mamá Pata a sus hijos en cuanto se metieron al agua. Y es que ella recordaba perfectamente lo que pasaba en la historia del patito feo. Y los patitos no se burlaron, al contrario, ayudaron al dinosaurio, que por más que pataleaba, no lograba mantenerse a flote y se hundía a cada rato. Así, así, muy bien, lo alentaba mamá Pata. Ahora, una abrazadita para acá y otra para allá, pronto le va a salir perfecto. Es cuestión de práctica. Tampoco se burlaron los otros animales de la granja. Mamá Pata no se los permitió. Cada uno es como es. Lo defendió al dinosaurio, cuando algunos lo miraron torcido. Nadie discutió, porque nadie quería sentir sus picotazos. Mamá Pata era bravísima cuando se enojaba. Muy pronto, en la granja, se acostumbraron a ver pasar a mamá Pata con su familia y a verlos acurrucados bajo sus alas cuando llovía, cuando hacía frío, cuando tenían sueño o cuando ella les contaba historias, como la del patito feo, bajo la luz de la luna. A veces, el dinosaurio se ponía triste al verse reflejado en las aguas del río, porque se comparaba con los patitos. Entonces, mamá Pata le decía, No, usted no se parece a ellos, pero también es precioso. Es cierto que a mamá le costó criar al dinosaurio. Tuvo que enseñarle buenos modales, enseñarle a comer, a no jugar bruto. Y no siempre le entendía, porque al dinosaurio le costaba hablar o pronunciar ¡cuac! Pero criar a los diez patitos también le dio trabajo. Unos hacían capricho, varios peleaban. Muchos eran dormilones, otros no querían peinarse las plumas. Y además, el dinosaurio aprendió todo, o casi todo, porque nunca llegó a ser un gran nadador. Y era buenazo, y tan cariñoso. Y si se equivocaba o hacía lío, sabía pedir disculpas. Mamá Pata estaba orgullosa de él. Por eso, el dinosaurio nunca tuvo que irse a vivir lejos, como le pasó al patito feo. Porque si venía alguien que no era de la granja y preguntaba quién era ese fortachón, mamá Pata respondía, Este es mi hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!